Definir el momento de la aplicación del fungicida puede marcar el éxito de un cultivo. La ingeniera agrónoma Annette Stoll, que estuvo presente en la jornada de campo en Pirapó, toca puntos muy importantes que el productor debe tener en cuenta. Una de las claves para tener un buen programa que sea robusto en lo que es el manejo de enfermedades de soja son los momentos de aplicación. Este año ahora la zafra que pasó quedó más que marcado que la importancia de la aplicación de vegetativo es crucial. Ya prácticamente no podemos más discutir de esa primera aplicación a los 25 días de emergido el cultivo de soja porque esa aplicación es clave, es la que hace la diferencia en años de presión. Intervalo de aplicación Otro tip súper importante que no tenemos que descuidar si queremos realmente tener éxito en esa primera aplicación de vegetativo es que entre la aplicación de vegetativo y mi primera aplicación verdadera de base fuerte yo no puedo dejar un intervalo superior a los 10 días porque ese es el error que yo veo que muchos productores cometen entran temprano, hacen esa aplicación de los 25 días pero después esperan 15, 20 días para entrar con su base fuerte de fungicidas entonces todo lo que se hizo queda perdido, entonces empezamos a los 25 días con nuestra aplicación de fungicida nosotros como Corteva estamos recomendando o el Approach Power o el Approach Premium 10 días después nosotros ya empezamos con nuestra base fuerte, es decir nuestra primera aplicación verdadera Otro tip súper importante es que entre cada aplicación verdadera yo no debería dejar pasar un intervalo superior a los 14 días eso es clave, ¿por qué? porque ningún fungicida me va a dar un residual de 20, 25 días Clave para asegurar el control de enfermedades Y ahí viene un poco el cuestionamiento, ahí ingeniera, pero entonces ¿cuántas aplicaciones voy a tener que hacer hasta cumplir el ciclo? La clave es lo que siempre le digo productor, empezar bien, hacer la vegetativa y las dos primeras así, a rajatabla y después ya el productor va a tener una noción de cómo viene el año, cómo está la presión de enfermedades y ahí él puede ir regulando y pensando cómo seguir más para adelante Lo que no podemos hacer es lo inverso, empezar mal, empezar un programa débil con intervalos inadecuados y después querer solucionar